Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio. El día de hoy me encuentro platicando con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? No, muy bien. Un gusto saludarte, Carmen, y saludo a todo el auditorio. Un gusto estar con ustedes. Pues gracias por recibirnos. Además, aquí justamente en las oficinas donde atiendes, donde despachas a todos los leoneses, para hablar un poquito sobre lo que fue el año 2022 y los proyectos para 2023. ¿Cómo se hace este balance? O sea, un balance sencillo, así como el que todos nos planteamos desde lo personal y obviamente también desde lo profesional, sobre lo logrado en 2022 y los proyectos de 2021. De hecho, desde hace algunas semanas les pedí a todo el equipo que hiciéramos ese balance. Y lo tenemos que hacer, como tú lo dices, desde lo personal, como también la parte institucional, porque siempre tenemos que ver qué hicimos bien, qué podemos mejorar, qué podemos dar de más como personas, como servidores públicos y también como institución, porque siempre va a haber cosas que hacer mejor. Entonces, ahorita hicimos un recuento. Obviamente tenemos muchos retos. Es la ciudad, ahora sí que la tercera ciudad más grande, más poblada de todo el país. No es sencillo. Somos prácticamente dos millones de habitantes, ahora sí creciendo de manera exponencial como población, pero en presupuesto que se mantiene prácticamente. Entonces, tenemos que hacer siempre más con menos. Pero eso no nos ha detenido. Hemos sido creativos, hemos buscado alternativas para cumplirle a la gente sus necesidades. Y sobre todo, algo que a mí siempre estoy checando es, esto me comprometí en campaña y lo tenemos que hacer. ¿Qué nos falta para cumplir con los compromisos de campaña? Y afortunadamente, en el primer año pudimos cumplir varios de ellos en diferentes ámbitos. Ejemplo, muchas pavimentaciones de calle que traíamos pendientes y vienen todavía mucha obra más. programas, habíamos dicho que iba, de entrada que presidencia iba a estar abierta a las 24 horas del día y es lo que hemos hecho. Los 365 días está abierta. Arrancamos con una unidad para atender a las mujeres que se sintieran violentadas en la parte externa. Pueden venir 4 o 5 de la mañana y otros, muchos programas para mujeres. También hemos apretado el paso con temas de espacios. Con la pandemia, mucha gente nos decía, pues que lo que más les, aparte de la económico y salud, que algo que les había pegado era que no tenían espacios donde convivir, que estaban en su casa, que no tenían espacios ni siquiera para hacer las tareas, que estaban amontonados o para hacer algún deporte, que querían espacios públicos. Y yo creo que ha sido bien importante lo que se ha trabajado en espacios públicos. Ejemplo, la gratuidad en lo que es los domingos en zoológico, metropolitano, sábados y domingos, explora, deportiva, en tema de salud, pues lo que es un doctor en tu casa, cómo hemos cambiado la imagen de la corporación de seguridad, se hizo una depuración, equipamiento. Creo que en todos los ámbitos hemos caminado, pero eso no quiere decir que todavía tengamos muchos retos. Me gustó la palabra que utilizaste porque dijiste compromisos de campaña y no promesas. Entonces eso es importante, yo creo que destacar lo que se sigue dando seguimiento a lo que se dijo en campaña. y me gustaría también ver qué falta para 2023, cuáles son estas cosas que todavía son promesas y tendrán que ser compromisos. En el tema de los programas es cómo los vamos a ir mejorando. Hay muchos nuevos, los que ya venían de continuidad, es cómo los vamos a seguir mejorando. Entonces de las cosas que hemos estado apretando el paso es sobre todo para las mujeres. Tenemos 322 mil mujeres que son jefas de familia y la gran mayoría de ellas se sumen solas. Entonces traemos desde programas para hacer plan de vida, cómo les ayudamos a capacitarlas en temas de educación, o sea con becas educativas, cómo les ayudamos a tener su propio negocio con proyectos productivos, cómo también en la parte emocional se apoya también con psicólogos, con abogados. Hay muchos que tienen problemas legales, entonces también en eso se les apoya. Este 2023 vamos a fortalecer el Instituto de la Mujer, pero no solamente el Instituto de la Mujer, tiene que ir ligado a todas las demás áreas, es economía, BIF, educaciones, todas las áreas tienen que estar ligadas para apoyar a nuestras mujeres, sobre todo quienes son jefas de familia. Entonces insisto, áreas de oportunidad hay muchos compromisos, hicimos varios, si estamos avanzando, todos quedaron plasmados en el programa de gobierno, que si ustedes recordarán hicimos algo diferente. Por lo general la ley te dice que tienes cuatro meses para presentar tu programa de gobierno. Cuando yo estuve anteriormente aquí en el municipio les decía que se perdía mucho tiempo porque tú tenías que presentar tu presupuesto en diciembre y entraba en octubre la nueva administración, el 10 de octubre. Entonces esperaban hasta febrero del siguiente año para aprobar el programa de gobierno cuando ya tenías tu presupuesto aprobado y pierdes prácticamente un año. Y nosotros lo que hicimos fue, trabajamos en la transición, hicimos de Escucha Ciudadana, escuchamos a la gente, presentamos el programa con diagnósticos, con profesionistas y profesionales que nos ayudaron y el día de la toma de protesta ya llegamos con un documento que en ese momento se le entregó hasta el gobernador. Eso nos permitió que el primer presupuesto ya viniera, ahora sí encaminado, a lo que estábamos comprometiéndonos con la gente a cumplir. Ok, eso es muy importante. Ale, en el aspecto, por ejemplo, desde las convicciones personales, desde la experiencia que has traído al participar en otras administraciones municipales, al participar también en otros cargos como el Congreso, en áreas también financieras, ¿cuál sería el sello personal que puedes decir que le estás dando a este gobierno? Desde el primer día yo he dicho que esta administración se tiene que recordar por ser una administración cercana, humana y de resultados. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar cercanos a la gente, no es nada más que te encierres en un escritorio. Cuando tú dejas de ver el dolor de la gente, te vas a equivocar. Hay que salir, ver que necesitan, escuchar de manera permanente, porque lo que tú escuchaste probablemente en campaña no va a ser lo mismo que va a necesitar la gente en los siguientes meses. Y necesitamos estar cercanos para palpar esa problemática y poderla solucionar. Entonces eso lo hemos venido haciendo de manera permanente. Por eso empezamos con programas como el miércoles, nuevamente, el miércoles ciudadano, donde vienen a veces hasta 1.300 personas en un miércoles, donde tenemos Mi Barrio Habla, donde escuchamos a toda la colonia a ver cuáles son las problemáticas, son siete mesas, viene la propia ciudadanía, se les invita de manera general, cuáles son sus problemas y cómo juntos vamos a resolver esos problemas y hacemos compromisos, al final firmamos compromisos y le damos seguimiento a los mismos. Presupuesto participativo es cómo empoderamos al ciudadano, cómo hacemos que venga y nos diga, que levante la voz, que levante la mano y que sea parte de la administración, que eso tiene que ser un sello. Y la otra es entendiendo que la persona debe estar al centro de todas las decisiones. Y el tercero es de resultados, porque de nada te sirve ser humano y cercano si no das resultados. Si nada más escuchas y solamente estás pendiente y no se ve reflejado en resultados para la gente, pues no sirve. Entonces tienen que ser las tres cosas. Así queremos que recuerden esta administración. ¿Cuáles han sido algunos de los aspectos en donde todavía se puede mejorar mucho más y en donde las acciones que se han hecho hasta este momento han resultado todavía insuficientes, por así llamarlas, y que tienes todavía espacio para mejorar en lo que resta? Todas. Desde que entré les dije que aquel que me dijera que su área estaba al 100 era el funcionario que no tenía que estar ahí, porque todas las áreas son perfectibles y mejorables de manera permanente. Quien ya dice que su área está ya bien fregona y no hay nada que hacer, es el primero que no debe estar ahí, porque te quedas en un área de confort. Todas las áreas son mejorables. Por eso cada semana estamos buscando cada día hacer las cosas mejor que el día anterior. Y no es compararte con otros, es compararte contigo mismo. ¿Cómo es la administración ayer y cómo queremos que sea hoy y cómo vamos a ser mejor mañana y en un mes y en un año? Uno de los retos más importantes, obviamente, es seguridad. Y que no le toca solamente a seguridad solo, el mejorar el ambiente de la ciudad para que vivamos en una ciudad, ahora sí, con menos violencia, más segura, necesitamos que todos aportemos. Por eso le estamos apostando al programa de prevención social del delito y la violencia, que también salió luego, luego, en cuanto entramos. Todavía no terminaba 2021 y ya teníamos nuestro programa aprobado y en el presupuesto ya se estaba considerando para 2022, en 2021. Entonces, tenemos que apostarle a la educación, a la cultura, le estamos apostando a la capacitación de los elementos, a mejorar sus prestaciones, hubo una depuración importante. Entonces, son muchas acciones porque la seguridad no se hace con una sola acción. Así como la inseguridad es multifactorial, la seguridad la construimos todos con diferentes acciones. Oye, en este sentido, creo que cuando iniciaste la administración municipal, a los pocos días se dio un atentado en contra de unos elementos de policía en una caseta. Por desgracia, estos ataques a policías han sido no constantes, pero sí han sido frecuentes, recurrentes en algunas ocasiones. Este año, bueno, más bien el año 2022, cerró con seis policías asesinados en León. ¿Qué acciones se están tomando justamente, además de la depuración, para la prevención de estos ataques a policías y para garantizar que los ciudadanos confíen nuevamente en las corporaciones? Para mí así hubiera sido uno solo, es doloroso, ¿sí? Porque son compañeros, porque son, ahora sí, ciudadanos también que tenemos que velar por ellos. Así como ellos nos cuidan, nosotros también tenemos que cuidarlos. O sea, si hubiera sido uno, es muy doloroso perder a un compañero. Pero también es importante destacar que somos el municipio con más elementos de policía y que no quiero parar, pero al final de cuentas he sido menor. O sea, lamentablemente hay un riesgo al tener este trabajo, que quisiéramos que ninguno de ellos se nos fuera, pero hemos estado apretando el paso en capacitación, en hablar con ellos, en buscar cómo la propia tecnología nos ayude a mejorar sus propias condiciones de trabajo, a que tengan herramientas como armas, como chalecos, como mejores patrullas, mejores salarios, para poder estar mejorando esta situación. Pero si queremos un león tranquilo, insisto, es con la prevención. Y la prevención empieza a veces desde casa. Muchas de las vidas que se pierden o hechos ilícitos es detrás de una puerta, detrás de una casa. Desde el marido que golpea a su esposa, a quien golpea a un niño, desde dentro de un negocio a puerta cerrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocernos como hermanos en la ciudad, que todos vivimos en la misma ciudad, que todos participamos, desde denunciando, desde participando en buscar soluciones preventivas en una colonia, cómo se hermanos grupos de WhatsApp en las colonias, cómo estar reportando, cómo entre todos se capacitan, y nosotros estamos ayudando en las capacitaciones. Nosotros estamos dando las herramientas con cámaras, ahora sí que con tecnología, con grupos de investigación, mejorando la capacitación de los elementos. Y por dar un ejemplo, veníamos con policía que tenía de preparación seis meses, y hoy están saliendo de 12 meses. La primera generación sale después del 20, como a mediados de enero, ya ahora con 12 meses de preparación, pero no nada más son los meses. Venían de un poquito más de 900 horas de trabajo, de estudio, y ahora serán más de 2.600 horas. Y va a ser permanente. Estoy haciendo que regresen a las aulas, los que ya están en operativo, a capacitarse. Personalmente, he ido casi con todos, creo que me faltó un grupo prácticamente, pero casi con todos he estado personalmente, a explicarles qué esperamos de ellos, o sea, cuáles son las áreas de oportunidad, cuál es el programa de gobierno, dónde los vemos a ellos, dónde se ven ellos, para mejorar su trabajo. Independientemente de las habilidades en tiro, en la parte legal, en la parte de ser el primer respondiente, en tema de derechos humanos. Errores, estamos expuestos. Somos más de 10.000 servidores públicos. O sea, cuando tú tienes un equipo de trabajo tan grande, pues siempre estás expuesto a que alguien no haga las cosas como debe, pero estamos tratando de que sea lo menos, de que cada vez sean menos los errores, que cada vez sea mejor el trabajo. Insisto, y cuando podemos cometer errores, sí, y más por el volumen de la ciudad, del número de servidores, pero también hemos reconocido cuando nos hemos equivocado y hemos mejorado el camino. Hay un objetivo bastante ambicioso para lograr reclutar elementos de policía, los que son necesarios para el municipio de León. ¿También qué se está haciendo para conseguirlo, para convencer a los jóvenes, a las chavas que están aquí en el municipio, de que se incorporen a la academia metropolitana y que puedan ser parte de las corporaciones en distintas áreas? Ya, de entrada se les incrementó su beca, ¿sí? 2022 se incrementó a 9,200 pesos por estar estudiando, es una beca que el que va estudiando no es un pago, sino que es una beca. 2023 vienen con un incremento también importante. Entonces, de entrada, es de los mejores becados en lo que estudian y están en la academia. Segundo, el plan de trabajo cada vez es mejor. Tercero, o sea, las condiciones como parte de la corporación es mejores salarios. Ustedes vieron que se les incrementó de manera sustancial, sobre todo uno de los compromisos fue que no podía haber ningún elemento que ganara menos de 15,500. Se cumplió y se cumplió desde el primer mes de 2022 y se ha venido respetando y vamos a seguir con un incremento. De hecho, seguridad pública, a quien menos gana en seguridad pública, que son los policías rasos, sufrirán un incremento, no lo sufrirán, lo gozarán, un incremento del 6% para el próximo año. Entonces, es importante destacar el equipamiento, uniformes, chamarras, prestaciones, prestaciones que anteriormente no tenían, hoy se les da. Antes había una prohibición de que no podían acceder a un programa de gobierno, por ejemplo, un calentador, una beca por ser empleados. Sí, para ellos hay una excepción. Ellos ni siquiera intervienen en el proceso de selección o de convocatoria. Entonces, ellos pueden acceder a ello. Pueden ir a los parques gratuitos con cuatro familiares todos los días, el día que quieran, el día de descanso que les toque, pueden ir con su familia. En fin, muchísimas prestaciones adicionales que anteriormente no tenían y eso se les ofrece porque queremos a los mejores. En el tema de seguridad, que yo creo que es una de las grandes preocupaciones de todos los ciudadanos en México y obviamente también aquí en León, ¿qué esfuerzos estarán haciendo en 2023 para lograr la reducción de homicidios, la percepción, también que mejore la percepción de los ciudadanos en cuanto a la inseguridad que se puede estar viviendo en la provincia? Estamos trabajando de manera conjunta con la ciudadanía. Insisto, desde los programas educativos, culturales, deportivos. León, el año 2023, es la capital americana del deporte. 2023, entonces va a haber deporte hasta en la sopa. Vamos a mejorar muchas instalaciones deportivas. De hecho, en espacios públicos, son 120 espacios públicos que se estarán habilitando porque la gente no lo ha pedido. El 20 de enero, invitarlos a que salgan a votar por sus proyectos de presupuesto participativo. Muchos fueron calles, parques. Y lo padre es que en este año, o sea, se está mejorando la votación porque recordemos que 2022 lo hicimos en prácticamente 60 días. Aprovechamos la experiencia de San Pedro, Garza, en Nuevo León. Ahora se mejoró todo el proceso y durante todo 22 es sentarnos con la ciudadanía, con una metodología, ayudarles a que diseñaran sus proyectos. Nos echó la mano el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de la CEMIC para arrastrar el lápiz y las dependencias municipales evaluaron la viabilidad económica, técnica, legal. Y fueron más de 500 proyectos. Obviamente no quedaron todos porque algunos eran temas legales, diferentes situaciones o presupuestales porque había un tope. pero vamos a estar votando por zona porque lo que queremos es no es que te beneficie a ti nada más al título personal, es cómo vas a ayudar a tu zona. Entonces, vas a votar por cuatro por zona más aparte por delegación. Entonces, invitar a todos a que salgan a votar este 20 de enero. Ale, para finalizar esta entrevista, me gustaría que enviaras algún mensaje a las personas que nos están viendo, que están viendo esta entrevista, sobre lo que será 2023 en este gobierno. Bueno, primero que nada es que tenemos que seguir trabajando 24-7 porque de verdad hay muchos retos y tenemos que trabajar juntos. Este 2023 tenemos que echarle muchas ganas porque hay muchas cosas que van a, de verdad, van a beneficiar a todos. De entrada, viene mucha obra pública para parques, viene un nuevo parque que ya se puso la primera piedra, el Bosque de la Hoya, vienen las mejoras a lo que es la zona norte del Metropolitano, mejoras a la Deportiva Enrique Fernández, mejoras al tema vial porque hoy tenemos muchas arterias que tienen que estar mejorando y hacer que sean más ágiles. Buscar que haya cada vez más ciclovías, pero lo más importante, programas que realmente vayan orientados a aquellos que más lo necesitan y sobre eso vamos a estar trabajando. Entonces, hay que seguir soñando, pero hay que ponernos a trabajar para conseguir esos sueños, pero soñar y trabajar juntos porque eso los hace que realmente se hagan realidad. Pues muchísimas gracias por placer a nosotros sobre los logros y también sobre las previsiones que tiene el Gobierno de León para este 2023. Lo mejor para 2023. Gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos y les recuerdo que pueden estar pendientes de nuestro contenido en Zona Franca, junta de Médicos.